Hola amigos de Análisis Juegos, soy Nacho y voy a mostraros la edición de coleccionista de Castervania Lords of Shadow. Esta es la edición de Playstation 3, la que os voy a mostrar. Es muy bonita. Aquí podemos ver un diseño precioso con la máscara, la cruz que utiliza Gabriel para defenderse, para atacar. Otra caja muy bonita con unas ilustraciones, estas son las instrucciones, esta es la caja del juego, que contiene el juego. Aquí lleva el soundtrack, la banda sonora y el videojuego aquí, en este caso es Playstation 3. Y vamos a ver porque aquí dentro tiene que estar... Vamos a apartar esto aquí a un lado porque si no... No voy a tener espacio para mostraros. Bueno, esta es una caja donde viene la máscara. Es súper bonita. Una máscara en metal. Es muy bonita, como os digo. Viene con su... Con su pie para apoyarla, donde la queráis poner, de adorno. Y bueno, es la primera vez que la veo, después de... Después de que nos la mostraran en la presentación que hizo el equipo de Mercury Steam, en el Game Fest. Y... Y... La verdad es que está muy bien hecha. Muy bien hecha. Me ha puesto... Supone que es para poner aquí... Así... Esto es una pasada. Está muy bien. Una edición de coleccionista que merece realmente la pena. Una edición de coleccionista muy bonita. Y aquí está. Y bueno... Pues así es. Ah... Espero que os haya gustado.